Bueno, mini yo, me voy a explicar las ecuaciones del segundo grado. ¿Por qué se dice que tienen segundo grado? ¿A cuánto? Le doy la boca. Bueno, esta ecuación... Es esta ecuación, ¿vale? Esta es una fórmula general. ¿Qué, qué, qué? Porque es igual a cero. ¿Porque es así? ¿El qué? Que era... Igual a otro número. Es igual a cincidente. Vamos a aprender este y ya... Cuando lo aprendas ya verás lo que te ha dicho tu maestro. Vamos a ver. ¿A cuánto vale esta cocin que te cuesta? Nada. Uno. Oye. Tres no es tres. Tres es uno por tres. X no es X, es uno por X. X al cuadrado no es X al cuadrado, es uno por X al cuadrado. Pero no se pone porra de escribir. Pero quiere decir que no haya nada, hay un uno. Pero no se pone. B cuanto vale. ¿Cómo? Yo fíjate en esta figura y en esta. ¿A qué corresponde B? ¿A B? ¿A B no? No. Todos los números tienen signos. ¿El qué? ¿Cómo que se parece? ¿Cómo va a pasar de Ruy? ¿Pues? Adelante. ¿Qué pasa? ¿No hace tiempo? Vamos a ver. Para resolver una cosa de resultado grado como esta, hay que saber cuáles son los coeficientes. ¿Los coeficientes o los números que hay delante? ¿Vale? Entonces. ¿Coeficientes de X al cuadrado cuál es? Uno. Ocupa el mismo sitio que la A, por tanto A vale uno. ¿Qué? Que no te entera de nada. Yo solo estoy, yo solo estoy, yo solo estoy en una ecuación de segundo grado y quiero relacionar esto con esto. ¿Qué ocupa? El mismo sitio que ocupa esta figura. ¿Qué tiene que ver esta con la otra? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué tiene que ver esta con la otra? Todo, de la misma forma. Esta es una fórmula general. Esta es la forma que tienen todas las ecuaciones de segundo grado. Todas son así. Lo único que cambia son los numeritos. Aquí, aquí y aquí. Entonces quiero saber cuánto valen los numeritos. ¿Ve cuánto vale? Menos 7. ¿Y C cuánto vale? Y ahora, te vamos a usar la fórmula que te he dado. Para sacar cuánto vale X. Os diría, X igual a menos B. Adelante, sería menos, menos. Porque B vale menos 7. Más menos. Raíz cuadrada de B. Al cuadrado de menos 4. Por A que vale 1. Por C que vale 12. Partido 2 por A que vale 1. Y una vez que he sustituido los números, calculo. ¿Qué viene sacada? ¿Eh? Es complicado. ¿Sustituir las letras por números es complicado? ¿Eso es complicado? Dime qué es lo que ves complicado. ¿En qué? Menos menos 7 es más menos la raíz cuadrada de... ¿Qué pasa? Lo voy a hacer. Menos menos 7 es más 7, ¿vale? Más menos raíz cuadrada de... B al cuadrado, menos 7 al cuadrado, ¿cuánto es? Un número al cuadrado que sea afro. ¿Cuánto es? Un número al cuadrado que sea afro. ¿Por qué? ¿Por qué? Te traigo otro. Esta tarde ha venido a preguntar. Menos. ¿Te has dicho que venía de mi parte? No. Hijo de ti. Nadie que te lo dice. Ah, más antole a la derecha. ¿Te ha apuntado al final? 4 por 1 por 12. Le voy a dar el culo de acá. ¿Dios? ¿Dios? No, no, no. ¿Dios? 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 49 menos 48, ¿cuánto es? 1. ¿A raíz de 1 cuánto es? 1. Voy a poner aquí arriba. Y ahora, un más menos se separa en dos partes. Una con el más. Y otra con el menos. ¿Por qué? 7 más 1 es 8 entre 2. 7 menos 1 es 6 entre 2. Estas son las soluciones. Aquí es donde yo quería llegar. ¿Qué tiene esto de difícil? Ya, ¿cuál es la solución de las 2? ¿Eh? ¿Qué? Las 2 son soluciones. Una ecuación de segundo grado puede tener dos soluciones. Una ecuación de primer grado tiene una solución. De segundo grado, dos soluciones. En el segundo grado, tres soluciones. ¿Eh? ¿El qué? Ya está en el centro, ¿eh? Estoy muy amargada con esto. Es que no está de nada. Un poquito a poco. ¿Qué tiene esto de difícil? Identificar... Identificar A, B y C. Sustituir A, B y C. Operar A, B y C. ¿Yo? No es difícil, solo. Es saberse la fórmula y sustituir. No hay más. Que luego es la primera vez que te parece largo, duro y difícil. Bueno. Es fácil. ¿Se apunta? ¿Yo te hago 10 segundos una célula? ¿4 segundos? Es a mí mejor que a mí. Pregúntale a alguien que lleve el mismo tiempo que yo, a ver cuánto la hace. No, pues ¿tienes sabes? A ver cuántos cuentos conozco. De querer. Así lo que tú. A ver, yo te saco aquí unos papelitos. También.